Me siento solo, abandonado, no deseado Quiero ser otro, pero en el fondo Si me lo pienso, siempre fue amado Acompañado, porque me siento así Si todo brilla en sí Me quiero ir de aquí, lejos de mí Intento curarme, solo amarme Pero nada no cambia, vivo con rabia A veces me quiero, a veces me odio Pero hoy es tan obvio, quiero ser otro Porque me siento así, si todo brilla en sí Me quiero ir de aquí, lejos de mí 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 ¿Por qué me siento así, si todo brilla en sí Me quiero ir de aquí, lejos de mí? Me quiero ir de aquí, lejos de mí Me quiero ir de aquí, lejos de mí